Lugares donde Kitty se mete a buscar cosas, a la cena Díganme ustedes si es traviesa o no es traviesa Ahora está viendo cómo se baja y no puede Voy a tener que ayudarte Kitty Venga, dale, baja, dale, baja Kitty, ¿por qué haces eso? Malcriada Ahí va, ahí va, ahí va, ahí está, ya bajo Ahí está, ya bájate Kitty ¿Y ahora qué travesura vas a hacer? ¿Y ahora quién va a recoger eso Kitty? ¿Yo? Ahora me toca a mí recoger eso ¿Cómo le gusta que la rasquen? ¿Cómo le gusta? ¿Cómo le gusta? ¡Gracias!